aquí lo tenemos mi gente miren bienvenidos a vega alta bueno mi gente vengo del hospital de veterano de san juan como estoy por aquí cerca decidí entrar a un pueblo que yo nunca en mi vida he visitado como está en la ruta de la autopista pues me salí para entrar al pueblo de vega alta va a ser una entrada una entrada y salida vamos a entrar al pueblo damos la vuelta en la guagua y regresamos rápido porque no quiero que me cojan los tapones de las 3 de la tarde llegando a esa área de camu y atillo porque ahí se forma un nudo increíble y más adelante el área de isabella igual así que no me pidan mucho esto lo hago con mucho cariño para usted esto para que se lo disfruten pero no me pidan tanto porque esto es un viaje que yo hice por una cita médica que llevaba desde abril y por por mala suerte perdí el día perdí el día hace un rato de 200 metros gira a la derecha con dirección a calle a y hace un rato estaba bien molesto no iba a ser nada pero pues porque me tenía que hacer un laboratorio supuestamente ellos dicen que me llamaron porque el laboratorio hay que hacerlo con días de anticipación pero no muchos días y yo pues no me enteré porque pues me llamaron y lamentablemente pues veterano te llama hay una llamada perdida tú lo llamas a ellos tu llamada entra un cuadro tú te cansas de preguntar a ver de dónde es la llamada y nadie sabe pues nada ya aquí estoy entrando al pueblo de vega alta aquí lo primero que me consigo es un residencial un residencial aquí hay una plaza a mi izquierda me imagino que esa sea la plaza pública del pueblo vamos a subir voy a dar la vuelta por aquí yo me imagino que esta debe ser la plaza del pueblo me imagino este es el pueblo de los maceteros maceteros de vega alta en el béisbol doblea y aquí hay una plazoleta hay un edificio ahí que puede que sea un hospital puede que sea una ejida aquí hay un encintado amarillo ok dice parque pasivo ok es un parque pasivo aquí hay una escuela de esas escuelas viejas de los pueblos de antes de la que había en Aguada en el centro del pueblo que hoy día es un estacionamiento y como les dije la vuelta es ahí bien short bien corta aquí he llegado a la plaza hasta la iglesia católica me imagino por la fachada porque está la plaza ahí voy a darle la vuelta a la iglesia aquí como todos los pueblos de puerto rico donde los centros comerciales se comieron los cascos urbanos pues ya empezamos a ver locales vacíos locales vacíos por aquí yo no sé si se puede entrar parece que sí aquí está el laboratorio clínico vega alta vega alta voy a subir y luego dar la vuelta más abajo pues este es el pueblo el pueblo de los maceteros de vega alta en el vehículo doble A recuerdo en los años de niño y los los equipos de de la doble A que tenía vega alta buenos equipos jugaban contra los tiburones de Aguadilla para ese entonces Aguada no tenía equipo de béisbol doble A estoy hablando de los años 60 cuando mi vecino mi vecino era Ariel Ariel Mercado Ariel Mercado era mi vecino jugaba receptor de los tiburones de Aguadilla había jugado clase A con Aguadilla cuando lo filmaron aquí una de las calles pintorescas de los pueblos ¿verdad? como pueden ver ahorita voy a ponerle el aire hacia arriba para para que me le dé al al teléfono y lo y lo enfría un poquito porque está haciendo bastante sol pues mi gente perdí perdí mi tiempo perdí la cita me voy para ahora tengo que esperar hasta agosto del año que viene así así están los hospitales en Puerto Rico por eso es que yo no le aconsejo a nadie que que en estos momentos venga a Puerto Rico porque Puerto Rico no está muy bien especialmente en esto de de servicio del gobierno de la de la de la de los médicos que los médicos de Puerto Rico pues se han ido mudando se han ido de Puerto Rico por verdad por la por muchas razones entre ellas la poca paga versus la paga de allá entonces la gente prefiere ¿verdad? vivir una vida coño ahí hay una zanja prefieren vivir una vida aunque sea un poco más cara pero como van a ganar mucho más pues una cosa endereza la otra y te cuido pues mi gente perdí perdí el viaje acá a San Juan y entonces pues entré aquí al pueblo de Vega Alta nunca en mi vida había entrado así que es nuevo para mí y es nuevo para ustedes espero que se lo disfruten ¿verdad? y como les digo hay muchos locales vacíos lo que está pasando en todos los pueblos pequeños de Puerto Rico donde los centros comerciales pues se comieron ¿verdad? el comercio pequeño de los pueblos aquí está la iglesia estoy buscando cómo darle la vuelta a la plaza pero volví al mismo lugar del principio pues Vega Alta un pueblo del norte de Puerto Rico del norte información no le puedo dar pero la pueden buscar en Google ya este ya es tarde para yo ponerme a a buscar ¿verdad? a leer información de de del pueblo pero es bien fácil conseguirla en Google esta es la calle Eduardo Giorgetti Eduardo Giorgetti aquí veo que hay bastantes médicos oficinas de médicos muchas mucho más que en Aguada que en mi pueblo muchas oficinas de médicos que chévere por lo menos ¿verdad? por lo menos aquí está el colmado EFA por aquí no puedo bajar volvemos entonces a dar la vuelta y por aquí está Chubito el nene de Donelo Doña Tomás del barrio Naranjo de Aguada Aguada Puerto Rico la isla del encanto aquí hay una escuela a mi izquierda parece que está en desuso y ya pueden ver las cuevas que hay en la en la carretera ¿verdad? como la mayor parte de los pueblos de Puerto Rico yo no sé dónde yo me he metido aquí pero yo no como siempre esto es un callejón por aquí que a lo mejor conduce a un campo está usted del medio perrita que yo yo no quiero cometer bueno bueno tuve que mirar esto me parecen de esos callejones de los pueblos que no tienen salida y mira ese titán en el medio, nene quítate voy a regresar al pueblo, ok, esta es la escuela elemental Ignacio Miranda esa escuela, pues me da la impresión de que está cerrada me da la impresión de estar cerrada aunque le cortaron la grama hace poco, pero no veo movimiento de estudiantes porque hasta eso en Puerto Rico han cerrado muchas escuelas por la falta de estudiantes, verdad una escuela pues no se cierra por cualquier cosa como la gente la gente cree en que que el gobierno o los gobiernos cierran la escuela porque le da la gana, no es así la escuela se cierra porque si no hay una buena matrícula como vas a tener una escuela operando con poco estudiante donde tienes que pagar todo lo que incluye la la segunda iglesia cristiana de discípulos de Cristo juega bien no se puede estar pagando verdad, maestro para darle clase a 8 o 10 estudiantes que era lo que estaba pasando habían salones que habían 8 o 10 estudiantes y pues así no se opera una escuela y el gobierno optó por por cejar un montón de escuelas se han cerrado más de yo diría que se han cerrado toda la isla más de más de 200 escuelas yo creo en en una cantidad de años verdad y todavía se que se se piensa que haya que cerrar más porque es que no no hay suficiente matrícula y pues se han cerrado escuelas buenas en lugares buenos pero al no haber estudiantes pues aquí dice café salsa se ve bonito eso ahí voy a entrar otra vez por aquí dar la última vuelta y me voy gracias voy a dar la vuelta por la plaza y nos vemos mi gente ya creo que mira este no no ajá dos puertas ok gracias vale vale ya me iba a meterle aquí en contra el tránsito porque no hay este vamos a ver vamos a ver si puedo bajar por aquí ah por aquí si no hay rotulación más sin embargo aquí hay una aquí una pequeñita mírenla ahí ya está detrás de ese poste aquí tiene que entonces bajar Chubito Chubito I love you ya son la 1 y 10 ya tengo que ir bajando para que no me cojan los los terribles tapones ¿verdad? ok aquí es que yo quiero ir pasar por la plaza esa tú saben que que los pueblos pues usted va a un pueblo y si no pasa por la plaza es como si no hubiese ido al pueblo esa es la 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 idea de de uno decir visitete al pueblo porque si tú vas a Bayamón y te quedas allá en el en el en el shopping center pues fuiste a Bayamón pero no fuiste al pueblo no visitaste este esta es la plaza pública mi gente y aquí no puedo entrar y aquí está la iglesia miren aquí la iglesia ahí voy a tirarle un retratito para si acaso esto lo podemos usar de de del video la presentación del video ¿verdad? y con esto pues ahora busco la salida y nos vamos al menos pues dije eh que que vine a a a a Vega Alta ¿verdad? que visité a Vega Alta ahora me monto en la ahí hay una placita este se llama placita Guisin y es como un café parece que que se oye mucho la salsa música salsa aquí hay otra escuela esta farmacop y esta es la escuela Luis Muñoz Rivera Luis Muñoz Rivera de Galda eso es una escuela elemental también vamos a entonces a salir más o menos por donde entramos espero que el video ¿verdad? le haya sido de su agrado porque verdaderamente pues no conocemos estos pueblos así que lo que estamos es dando una vuelta una vuelta a las millas de Chaflán como decimos como decimos a las millas de Chaflán vamos a ver que es esto aquí 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 está el residencial más o menos por aquí fue que entré yo creo ok vamos a ver que es esto aquí esto aquí como un terminal de carros aquí está apenas hay carros estas fueron de las cosas que se hicieron en casi todos los pueblos que resultaron ser elefantes blancos porque el uso que por el cual se hizo pues al no haber mucho comercio aunque aquí veo bastantes movimientos más que 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 muchos pueblos del área oeste ¿verdad? que muchos pueblitos del área oeste que desde que hicieron los moles allá pues se vaciaron los cascos urbanos volvemos aquí a la plaza volvemos a dar la vuelta por el mismo lugar quise alargarla un chispito en un área ahí que no había visitado no había pasado por ahí pero ya aquí pues de aquí para Hollywood ahora sí que voy a buscar la salida déjame 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 coger unos saludos aquí mi gente bien breve en esta sombrita voy a voy a saludar dos o tres pero bien breve hay ocho o diez para para no irme en chiva pues recuerden que estoy lejos de mi casa y este video pues no estaba programado para hacerlo vamos a ver si sale alguien aquí esto es el jucino don damián alicea wow don damián se desaparece y aparece por tiempo este veterano de vietnam claro don damián desde puerto rico saludos de parte de chubito ángel gutiérrez saludos este don constantino amor constantino la dori silverio celeste escobal humberto márquez felipe ramos edwin cruz carmen torres de allá de wilmington delaware noris ortiz marisol berríos marisol saludito yolanda santiago carmen torres roberto ginés roberto ginés jim johnson evelyn rodríguez isidro patiño el jibarito éstor jucino víctor pérez saludo víctor nelson gonzález allá en texas rey feliciano juega villar este carmen medina que tal un video de megabaja pues mira estoy en megabaja megabaja está más abajo un día de esto te lo hago sonia sonia pacheco saludo sonia dice amigo saludo a rauda sayas su ahijado su esposo no puedo leer tanta cosa aquí pero sonia pacheco y a la familia paterna y amigo saludos a rauda sayas su hija ok zoraida rosario de folarde miguel sanoguel carmen pagán rey feliciano juega villar allá en virginia este luz de santiago miguel hilerio edu embele guille allá en el bron iris martínez saludo iris a ver quien más ángel tirado wanda labrador saludo wanda y héctor sandra centeno sandra saludos robertito ribera lilian pérez lilian saludos omaira quiñone felipe ramos denis colón el hermano denis colón saludos alberto y miriam allá en new jersey saludos alberto pérez veterano de vietnam este héctor gonzález saludo héctor gonzález dice que quiere saludar a su hermana deisy y a su cuñado jose jose claro a la orden siempre hermano a madeline mercado en lancaster pensilvania allá en lancaster donde están donde están los 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 oh de momento no me recuerdo pero hay como unas unas cestas por allá de de judíos este maria ribera de humacao y abucoa yo creo que ya estamos ya está todo o ber o ber o ber o bergina yvonne o bergina yvonne saludo ok de massachusetts ruth martínez allá en boston edwin pagán yo creo que me voy mi gente raúl rosado y a ver que hay el jíbaro alberto mejía de colombia cartagena juega villal saludos de puerto rico jose ortiz el jíbaro de brooklyn nori noris bartolomei ese apellido este conocí un pelotero que era de ese apellido dice noris bartolomei habla de aquí de san germán y de la cueva de luis candela luis tirado y buni rubio judi monjica bueno gente me voy que se me cogió el día por acá ay dios mío los tapones en otra ocasión pues cuando venga cogeré a vega alta es que esto toma mucho tiempo mi gente en cada pueblo tú sabes entre una vuelta y otra se le va a uno una hora y yo estoy casi a tres horas de mi casa y la única la única ruta que hay es la misma todo el mundo que trabaja por acá tiene que coger esa ruta para llegar al área oeste entonces se forman unos embudos que se vuelve uno loco y sin idea ya aquí pues vamos a terminar el video por la tarde de hoy mi gente perdonen lo poco pero pues lo hago de todo corazón de verdad voy a poner la número 2 para coger la autopista entonces voy a poner la salida aquí y con esto pues ya entonces damos por terminado el video de vega alta yo recuerdo cuando había que coger esta carretera para San Juan la número 2 por aquí había un kiosco no recuerdo donde paraban todos los carros públicos y y ahí desayunábamos un imagínate un sábado y jamón queso huevo ensalada la